Nada más nos dijeron que teníamos que evacuar, que había una amenaza de bomba. ¿Había mucha gente en el interior, aparte de los alumnos? No, varios padres de familia, unas 5 o 6 personas. ¿No hubo así el arma? No, 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 rápido salimos y pues ya nos sacaron. ¿Arribó las autoridades de inmediato? Sí, pues cuando salimos ya estaban aquí. Nada más le dijeron que evacuaran. Sí. ¿Los alumnos se quedaron en el interior? ¿Usted observó algo? No, pues todos ya están en el área de atrás, de las canchas.